Y aquí fue cuando todo cambió. Porque la tarde había empezado como otra cualquiera. Iker salta al Bernabéu el primero y realiza con Becky su rutina de calentamiento. En silencio, concentrado, ajeno a una pancarta que se está colocando a pocos metros. En su estadio, por un aficionado de su equipo y con un mensaje claro. Le piden que la quite. El aficionado no quiere. Tampoco que le graben. No quiere dejarse ver. Pero sí hacerse oír. Iker sigue preparando el derbi y la grada recibe su nombre con una ovación. La aparente paz va a durar poco. Exactamente nueve minutos y treinta segundos hasta que Arbeloa fuerza este córner. Iker coloca. Ordena. Pero algo falla. Y Thiago marca. Y a los reproches sobre el campo, sigue la respuesta de la grada. Cada vez que el capitán toca un balón. Y de nuevo la psicosis del córner. La preocupación de todos. Las órdenes de Iker. Instrucciones a Karim. Es Benzema el que acaba sacando el balón. Alejando el peligro. Pero la tormenta sobre Iker se recrudece. Algunos gritos a favor. Respondido. Con más fitos. El empate parece calmar los ánimos. Tímidos aplausos al empezar la segunda mitad. Otro córner. Las mismas dudas. Pero esta vez el castigo no llega a balón parado. Y ni defensa ni portero pueden evitar el gol de Arbeloa. Algunos buscan otro culpable. Pero es Casillas quien termina el partido como gran derrotado. Y aunque recibe el consuelo del rival. Su mirada deja claro que la del sábado fue una tarde. Que ni Iker ni el madridismo podrán olvidar. Esta mañana he escuchado a algunos socios del...